Y dentro de lo concreto, ¿qué han planteado ustedes? ¿Qué piden? A ver, por un lado, en el caso del ZB, por ejemplo, Bilbao ha entendido que los ciclomotores, aunque no tengan etiqueta, no tienen que estar excluidos. Copiamos meramente el ejemplo de Bilbao. Luego, en lo que es el Plan Movilidad Euronesténible, lo que pedimos es que consigan la moto, que no la vean como un problema, porque algunos políticos, técnicos y políticos, la ven como un problema, que no es un problema. Que la media de la moto de circulación son 10 minutos, lo que tarda un ciudadano en desplazarse. Que el 85% de los desplazamientos en moto de la ciudad son de Donostiarras, con lo cual es un modo de moverse de Donostiarras. Que el 85% de las motos son menores de 500 centímetros cúbicos, con lo cual es una moto urbana. Es decir, que el 15% son motos de más cilindrada. Entonces, analizamos todos esos datos y entendemos que aporta a la ciudad, se mueven ciudadanos en ese modo, y que no merece ser discriminado de la manera que nos discrimina. Las alegaciones no son vinculantes. Es decir, ustedes pueden pedir misa y les pueden dar o no misa. ¿Creen que va a servir de algo con la experiencia que tenemos los Donostiarras con el Departamento de Movilidad? ¿Cree usted que estas alegaciones van a ser útiles? A ver, esta es la pregunta del millón. Si no alegamos, siempre nos pueden echar en cara de que no hemos alegado nada y que ya tuvimos la oportunidad. Lo hemos alegado. La experiencia en los últimos años, y en especial los técnicos, no es que recogen bien este tipo de sugerencias o de propuestas. Pero bueno, estamos y hay que hacerlo y esperaremos que en esta ocasión los miren con mejores ojos y que de alguna manera también los técnicos se realicen mejor y los políticos sean un poco más valientes.